¡Hola a todos carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos al primer vídeo del año. Hoy os traigo la review de una película muy esperada, Megan, una review con spoilers, así que voy a explicar cosas de la trama y demás. Así que nada, vamos con el primer vídeo del año. ¡Megan, la crítica! ¡Comenzamos! Pues bien, vamos a hablar sobre la película de Megan, una película que como he dicho al principio era muy esperada tanto por mí como por mucha otra gente y la verdad es que el resultado ha sido un poquito bien, pero podría haber sido mucho más y mucho mejor. La película Megan es una película bastante gamberra, ya desde el principio te deja ver el tono que va a tomar toda la película, es decir, ese anuncio con esos peluches raros, esos furbis extraños que te ponen al inicio del film, que recuerda mucho al remake de Chucky, que también tuvo anuncios sobre los productos de Cash Land. De hecho, esta película es como el remake de Chucky, pero con ligeras variaciones, pero básicamente es prácticamente lo mismo. La única diferencia es que en aquella película un tío le quitaba las limitaciones de aprendizaje a Woody para que aprendiera lo que hiciera y si fuera un hijo de puta por vengarse de la empresa y en esta película Megan simplemente desarrolla esa inteligencia por sí sola en el transcurso de la película. Por lo demás es prácticamente lo mismo, un muñeco robot que quiere proteger a su amo a toda costa y a de quien sea. Y en esto es lo mismo, y las dos empiezan igual, con un anuncio de los productos de la empresa. Curioso. Además, la gran diferencia que tiene Megan con Chucky es que lamentablemente para todos los fans de Slaser, por así decirlo, esta película no tiene ni la sangre, ni el gore, ni las muertes explícitas que sí habían en ese remake. Ojo, este vídeo no es un versus ni una comparación, pero es que son tan similares y tan iguales en tantos casos que es inevitable poder decir o poder comparar esos aspectos de las dos películas. Dicho esto, para mí es una pena que Megan casi todas las muertes que tenemos en esta película sean casi fuera de plano o fuera de cámara y que se vean muy poquito, etc. No es una película Slaser, para mí esto no es el Slaser, es más como una comedia con algo de acción durante la película. Megan en sí, lo que es el físico, lo que es la apariencia, la cara que tiene Megan, sí que puede dar mal rollo, pero por lo demás también, pues nada, es una muñeca bastante bella. Y en fin, creo que está muy desaprovechado el concepto. Además, aprovechando de que es una niña la que está debajo de Megan, actuando como Megan, se podría haber hecho otro tipo de escenas o quizás haber sido más gamberra, más macabra, más cruel o con asesinatos más explícitos. Eso no quita que la película, salvo parte del principio, que igual es un poco lento, cuando coge ritmo está muy bien, sobre todo a partir de un poco antes de la mitad de la película hasta el final, todo va mucho más rápido, todo va más encaminado hacia ese desarrollo final y mola bastante. Pero es verdad que el hecho de que las muertes casi todas sean fuera de pantalla, a mí me quita mucho, me decepciona mucho. Entonces ya digo, no considero esta película de terror, no considero esta película un slasher y la considero simplemente una película con comedia, con acción y hasta comedia que tampoco es explícita, me refiero, no pretende hacer humor. Simplemente que como es una película así gamberra y disparatada, pues es como si fuera una comedia, pero no es humor como el que podemos encontrar, por ejemplo, en la segunda temporada de Chucky, que es una comedia pura y dura, ¿no? En esta no, en esta sí que es una película seria, pero me refiero a comedia como una comedia en plan más involuntaria, es decir, que se toma en serie a sí misma, pero a la vez tiene cierto humor irónico en toda la película que está bastante guay. En cuanto a los personajes, pues mira, Jem me ha gustado muchísimo, que es el que hace de la tía de la niña. La niña es hostiable en ciertos momentos, sinceramente, sobre todo en el tramo final, cuando le quitan a la muñeca a Megan, es súper pesada. Y luego el resto de actores ni fun y fa, sinceramente. Creo que Jem es la mejor, junto con obviamente Megan, que creo que está también estupenda. Como digo, creo que Megan está desaprovechada en su concepto total. Si hay una segunda parte que el final es un poquito abierto, cuando vemos cómo Megan está dentro de Alexa, por algún... Bueno, Alexa por decir algo, pero esa especie de Alexa extraña, da a entender una segunda parte, pero bueno. El remake de Chucky también dio a entender una segunda parte y nunca se hizo, así que veremos. De todas formas, creo que esta va a ser mucho más exitosa y es posible que sí que tengamos secuela. Y si hay, espero que sea una secuela R, que se dejen ya de mayores de 13 años para recaudar y que hagan una película bien, como toca, porque ya digo que Megan se presta muchísimo a ser una película súper sangrienta y no se han atrevido en ningún momento. Bueno, no se han atrevido, no. Que han preferido el dinero a la calidad de la película, porque la película en su primer momento era una película R, gore y con sangre, pero decidieron sacar más pasta y la bajaron a 13. Creo que me parece un error brutal que hagan eso con las películas, porque si está destinada a ser lo que es, no la bajes por conseguir dinero, hijo de puta. No bajes la calificación solo por conseguir dinero. Pesetero este de Blumhouse, de verdad, se ha subido a la parra. En fin, el resto en general, bien, la trama está bien. Ya digo que a veces me recordaba mucho al remake de Chucky, las comparaciones son odiosas, lo sé, pero es que ya digo que sigue el mismo esquema que aquella película e incluso el hecho de que, si os acordáis, el Chucky Woody podía controlar los elementos que estaban conectados entre ellos, como por ejemplo la calefacción o los coches y tal. Megan hace absolutamente lo mismo. Megan puede controlar ordenadores, teléfonos, coches... Entonces, ya digo, las comparaciones son odiosas, pero es que son prácticamente una copia una del otro. Lo único diferente, pues que Megan es un androide femenino y poco más. Por lo demás, es todo lo mismo. Cambio de diseño y ya está. Le podrías haber llamado Female Tinsplay y cuela perfectamente. O sea, que por ese lado eso. Y no sé, ya digo, el principio a mí se me ha hecho... No aburrido, pero sí que es verdad que la veo un poco lenta al principio. El tema de la construcción de Megan y tal. Creo que se toma demasiado tiempo para ese momento. Hasta que aparece Megan, tarda bastante. Y hasta que hace el primer asesinato, también tarda bastante. Y además, ese asesinato es a un perro y no se ve tampoco el asesinato. El primer asesinato humano ocurre también bastante tarde. Y prácticamente ella simplemente lo provoca, pero no lo realiza, porque es un atropello. Y no se ve tampoco en cámara. Hay pocas muertes y las que hay están bastante escondidas. Como digo, eso para mí es un fallo. Luego hay una trama que no sé para qué la han metido. Que ni siquiera se desarrolla y nada. Que te lo meten ahí como que, hostia, va a pasar algo con la empresa. Y luego, no. Y es que uno de los que trabajan para el jefe, la mano derecha del jefe. El chino este, que ahora mismo no me acuerdo el nombre. Vemos cómo roba los planos y todo lo que tiene que ver con la creación de Megan. A mí me dio a entender esto que es porque el tío lo robaba. Porque estaba cansado de ese jefe que era un gilipollas. Porque lo era. Y que eso iba a provocar que otra empresa se copiara e hiciera sus propias Megan. Con los mismos problemas que esta Megan. Porque ya les habían copiado su... Bueno, el bichito ese que se ve en el anuncio. Y que tenía la niña al principio de la película. Ya otra empresa les había copiado. Entonces, pues, querían ellos ser los primeros. Y este chico que roba todos los planos. Pensé que iba a vender todo a otra empresa. Y iban a salir otras Megan. O se iba a ver, pues, no sé, la creación de otras. O que iba a tener alguna implicación en la trama. El hecho de que repartiera esos planos a otra empresa. Pero no. Simplemente debemos robarlo. Y la siguiente escena que tenemos con él es su muerte. Bueno, no. Hay una escena antes en la que le insultan o no sé qué. Le tratan como el culo. Le piden que le traigan comida al jefe. Y ya está. Luego muere. Entonces, que por cierto, la muerte tampoco se ve. Solo se oye. Joder. Entonces, yo qué sé. ¿Para qué me metes eso? Para luego no desarrollar nada y que solo muera. Es que no le veo sentido esa mini escena. Que tampoco aporta nada más que quitar minutos a la película y ya está. Poco más que comentar. La verdad. Megan la esperaba mucho. Me ha entretenido. Me ha gustado. No voy a decir que es mala película. Porque no lo es. Tiene un desarrollo al principio pausado. Perdón. Luego coge ritmo y va a tiro hecho. La parte final me ha gustado bastante. La pelea final está muy bien. Tiene algún girillo sorpresa. Pero está bastante bien metido. El tema de los screams. No hay screams prácticamente en toda la película. Salvo alguna tontería al principio con un perro y tal. Pero no hay screams en su mayoría. Intenta jugar un poquito con la tensión en algunas escenas en las que están buscando a Megan y cosas así. No está mal llevada tampoco esas escenas de tensión. Y en general es una película que está entretenida. Que es divertida. Que es gamberra. Que podría haber sido mucho más gamberra. Y para mí esta película es un 6,5 realmente. Y la nota que le doy es así de baja básicamente por lo que he comentado. Me fastidia mucho que hayan bajado la calificación para que los niños puedan ir al cine a verla. Coño. Si estaba prevista que fuera una película R con su sangre, con sus muertes bien hechas y tal. Pues déjalo así. A mí que me quites eso. Para mí le resta mucho a la película. Porque tenía muchísimo potencial para ser una película realmente sangrienta y buena en ese sentido. Lo bueno que tiene, pues que la trama ayuda. Que Megan es genial. La verdad es que el personaje de Megan está genial. Y también el personaje de la tía está también muy bien. La creadora de Megan. Pero el hecho de las muertes para mí le resta muchos puntos. Sobre todo sabiendo que existía una versión más cruel, por así decirlo, de la película que han descartado para poder recaudar más pasta. Y eso me parece mal por parte de los creadores. Es porque, en fin, la película está hecha ¿para qué? ¿Para ganar dinero? Ya van, ¿no? No os importa el resultado final. Solo ganar dinero. Pues muy mal. Eso sí que me ha jodido. Entonces, mi nota es eso. Es un 6,5 porque, ya digo, es entretenida. Es divertida. Megan mola mucho. Las muertes podrían haber sido mucho mejores. La peli es gamberrilla. Y su acto final, la pelea final, es genial. Con esa Megan casi destrozada. Que al final ya le da todo igual. Intenta matar a todo el mundo. Lo dicho, 6 secuela. Espero que tenga más mala baba. Que sea más sangrienta. Que se atrevan un poquito más. Que le suban la calificación a más 18 por lo menos. Y a tope. Así que nada, por mi parte, eso es. Un 6,5 a Megan. Yo la recomiendo. Aún así, la recomiendo. Ya hasta que llegamos hoy. Esta ha sido para mí la crítica de Megan. La opinión sobre la película Megan. Así que ahora en comentarios, si quieres, puedes dejarme también tu opinión. Por mi parte, nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dele a like, comparte, suscríbete. Y da a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Gracias por ver el video